El secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, no descartó que con la nueva ley del transporte, aprobada por la 61ª legislatura, se incrementen las tarifas del transporte público para la entidad. En algunos casos, como son las rutas comunitarias que bajan de lo rural hacia municipios, pues hay un criterio para poder establecerlos y hace 10 años no pedían un aumento, pero no pedían un aumento porque lo daban ellos en automático. Ahorita que se les está deteniendo porque aplican una tarifa que no es autorizada, entonces la solicitan. O hay quienes hace 3 años se les incrementó y quieren hacerlo dentro de la ley y presentan una solicitud sin incrementar la tarifa. Entonces, es variable. Señaló que la ley no contempla un periodo determinado para el incremento de las tarifas. Sin embargo, todo crece anualmente y si se pensara como economistas, se haría de acuerdo al crecimiento económico del país. La economía aumenta aunque sea 2%, 3% todos los años. Entonces, es dos criterios, o establecer en el reglamento un criterio de quinquenios, por ejemplo, o un criterio de bianualidades. La situación de los precios es dinámica y aunque como gobierno estatal no se quiera incrementar, este costo posiblemente se hará pues el gobierno no tiene los recursos para subsidiar las diferencias de precios. Pero lamentablemente nosotros como gobierno no tenemos recursos para subsidiar las posibles diferencias de precios y el reto que tenemos es el transporte tiene que ser rentable para que tengamos un transporte moderno y confortable. Nadie puede tener ingresos que no le permitan reponer sus llantas, darle mantenimiento al vehículo o sustituirlo cuando sea necesario. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.